El gobernador regional de Loreto, Dr. René Chávez Silvano, acompañado del embajador de Japón, Kasoyuki Katayama y funcionarios, visitó la planta de fabricación y ensamblaje de motos y motocar Honda, para conmemorar el logro de un millón de motocicletas vendidas y 700 mil fabricadas en el Perú. En equipo debemos trabajar con Honda para poder generar mayor puesto de trabajo, ellos se han propuesto este día a invertir mayor cantidad de presupuesto para poder piezas que traen de otras partes, hoy a partir de este año se van a generar acá en la ciudad para dar mayor trabajo a nuestra gente, tanto de producción y también a las personas que van a incrementar en el trabajo dentro de la industria. Por su parte, el titular de la región agradeció al embajador por la invitación y manifestó que se firmará una alianza para trabajar articuladamente en beneficio de los loretanos. Hoy iniciamos este trabajo con la Sociedad Nacional de Industria para poder darle seguridad jurídica en el tiempo a las empresas que quieran invertir en Loreto. Saben que la exoneración de impuestos son cada tres años renovadas y eso genera un poco de incertidumbre en la empresa nacional. Lo que queremos es impulsar para que se dé cada 30 años esta renovación y darle mayor seguridad a la empresa privada para poder invertir en nuestra región. Gobierno Regional de Loreto. Gestión de Servicio Social. Redé Chávez. Gobernador Regional.